Incluida en el grupo texto de la ficha Insertar, encontramos la herramienta Encabezado y Pie de Página. Al activarla, la hoja se muestra con la vista Diseño de Página, con el Encabezado seleccionado, y listo para ser editado. Al tiempo que se añade el Encabezado, aparece la ficha Herramientas para Encabezado y Pie de Página, que nos permite modificar el diseño de estos elementos. En este ejercicio, aprenderemos a añadir Encabezados y Pies de Página a una hoja de cálculo. Para empezar, activamos la pestaña Insertar en la cinta de Opciones, pulsamos en el botón Texto, y elegimos Encabezado y Pie de Página. El modo de visualización de la hoja cambia automáticamente, y aparece la ficha Contextual, Herramientas para Encabezado y Pie de Página. Con las herramientas que ofrece, podemos seleccionar los campos que vamos a incluir en el Encabezado, o en el Pie de Página. Observemos que el Encabezado aparece ya en el modo de edición. Veamos cuáles son los Encabezados automáticos que nos ofrece Excel. En el grupo de herramientas Encabezado y Pie de Página, hacemos clic en el botón Encabezado. Como vemos, son bastantes los elementos que pueden aparecer en los Encabezados y Pies de Página. Entre ellos se encuentran el número de la página, el nombre de la hoja y del libro, la ruta de acceso a este, entre otros. Seleccionamos por ejemplo la opción Confidencial. Los Encabezados y Pies de Página son textos, y como tal, pueden ser editados con las herramientas habituales del programa. Seleccionamos un elemento del Encabezado, para que se active la subficha Diseño. En el grupo de herramientas Navegación, pulsamos en el botón Ir al Pie de Página. Observemos que el Pie de Página contiene tres campos, y el puntero se encuentra en el primero de ellos. En el grupo de herramientas, Elementos del Encabezado y Pie de Página, pulsamos en el botón Hora Actual. Al encontrarse el cuadro de texto seleccionado, no podemos ver la hora actual, sino el nombre de dicho elemento. Para poder ver el efecto conseguido, hacemos clic en el cuadro de la derecha del Pie de Página. Como vemos, la creación de Encabezados y Pies de Página no reviste ninguna dificultad. Para salir del modo de edición de esta herramienta, pulsamos en una celda libre cualquiera. Tengamos en cuenta que para poder visualizar los encabezados y pies de página, el programa debe estar en modo Vista Diseño de Página. Entonces finalizamos el ejercicio activando la vista normal, pulsando en su icono correspondiente en la barra de estado.